¿Sí? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Confírme, por favor, que se escucha bien. Confírme ahí en los comentarios que se escucha bien. E iniciamos, iniciamos con esta sesión. Si se escucha, se escucha bien. Excelente, excelente. Pues bienvenidos, bienvenidos todos a esta presentación. Mi nombre es Elio Laguna, Chairman 10 de I.M. Mastery Academy. Y voy a ser la persona que les guíe el día de hoy sobre en qué consiste esta increíble, increíble oportunidad. Confírme, por favor, que se ve ahí mi pantalla. Confírme ahí en el chat, por favor, que se ve mi pantalla. Se escucha muy bajo, dice Humphrey. Debe ser tu internet. Confírme que se escucha bien también, por favor. Y que se ve mi pantalla y que se escucha bien. Se ve perfecto. Perfecto. Excelente, excelente. Pues gracias, bienvenidos, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar con esta sesión. Y por qué estar aquí, por qué es buena idea estar aquí y quedarte hasta el final. Todo parte de esto que te voy a mostrar a continuación. Existen cuatro formas en las cuales se maneja el dinero, o como dice Robert Kiyosaki, cuatro tipos de personas por la manera en que generan sus ingresos. Tenemos a los empleados que trabajan para otras personas, son el 60% de la población. Y los autoempleados que trabajan para ellos mismos, son el 35% de la población. Estas personas, empleados y autoempleados, son el 95% de la población. Es decir, son casi todos y generan únicamente el 5% de los ingresos que existen allá afuera. Existen, sin embargo, otro tipo de personas. Otro tipo de personas. Son los dueños de negocio y los inversionistas. Los dueños de negocio son el 4% de la población y los inversionistas nada más el 1% de la población. Pero esta población, este 5%, genera el 95% del dinero que se genera allá afuera. Así que, la pregunta que creo te estarás haciendo es, ¿cómo ser de esa parte? ¿Cómo ser un dueño de negocio o cómo ser un inversionista? Y es lo que te voy a explicar el día de hoy. Cuando yo compré el libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, si no lo has leído, te lo recomiendo sobremanera. Me di cuenta que el plan que estaba haciendo, yo tenía un plan para ser rico, no creas que no. Como todos los niños, yo de grande quería ser rico y me lo tomaba en serio. Y de grande hice mi plan para ser rico. Y en mi plan para ser rico estaba estudiar en una buena universidad. Afortunadamente, mis padres me la pagaron. Conseguir un buen empleo en el gobierno con beneficios. Afortunadamente, también lo conseguí. Escalar la escalera corporativa en ese buen empleo en el gobierno con beneficios. La escalé, la escalé y llegué al último escalón. Y listo, iba a ser millonario. Y llegué al último escalón y listo, ¿era millonario? Sí. Tenía una deuda millonaria de más de 100 mil dólares, producto de crédito, de un crédito hipotecario, dos créditos vehiculares, tarjetas de crédito, tarjetas departamentales, etcétera. Entonces, si había hecho el plan a la perfección, ¿por qué no me había funcionado? No lo entendía. Fui a internet a buscar por qué no me había funcionado. Comencé a ver que había libros sobre esto. Comencé a comprar libros, asistir a talleres, seminarios, hasta que llegó a mis manos el libro Padre Rico, Padre Pobre. Y ese libro me dijo, hiciste el plan a la perfección, pero hiciste un plan que no funciona más. El plan es ser un dueño de negocio o ser un inversionista. Y yo dije, ¿y quiénes son esas personas? ¿Por qué nadie me habló de ellos? Yo pensaba que eran tan lejanas como un extraterrestre. ¿Quiénes son esas? Y después en el libro me dio la respuesta. El libro me dijo, cada vez que salga un billete de tu cartera, ¿se lo estás dando a un dueño de negocio o a un inversionista? Vuelvo y repito, como dicen en Colombia, esta es la prueba para saber dónde están estas personas. Si las vas a encontrar ahora por todos lados, parecía que no existían y ahora los vas a ver hasta en la sopa. Cada vez que sale un billete de tu cartera, se lo estás dando a un dueño de negocio o a un inversionista. Ejemplo, hace unos momentos acabo de llegar de Puerto Vallarta, de la boda de Alejandro Bros y Carolina Quintanilla. Cinco, cinco, ahí en el chat, por favor, para ellos que se acaban de casar. Entonces, estaba ahí en un hotel, Gran Turismo, cinco estrellas, no sé, en un hotel espectacular. Y pregunté si estaba el dueño ahí en el hotel y me dijeron, no, señor, no lo hemos visto en meses. De vez en cuando viene. Entonces, el hotel era una máquina de dinero. 80% de ocupación. Habitaciones de más de 200 dólares por persona por noche. Y no estaba ahí el dueño del hotel, pero sí estaba ganando dinero. Qué raro, qué raro. Cuando pagué al final, los tres días, le di el dinero a un dueño de negocio que no estaba ahí, que no tendió la cama, que no me sirvió en el buffet, que tiene meses que no se ha parado en el hotel. Venía de regreso para acá en Guadalajara, me paré a cargar gasolina, me atendió un joven con Overol, le pregunté, le dije, como tengo esta presentación, más al rato voy a hacer la pregunta, no voy a hacer que esté diciendo mentiras. Le pregunté si él era el dueño de la gasolinera, se rió, me dijo que no. Le dije que si le podía hablar, por favor, que tenía una pregunta para él. Y me dijo lo mismo. No, joven, no lo hemos visto en meses. De hecho, yo soy nuevo, ni lo conozco. Entonces, ¿cómo es posible que el dueño de la gasolinera esté ganando dinero sin necesidad de estar ahí manchándose las manos de grasa? Y ese dueño de la estación de servicio, a su vez, le compra combustible a una empresa multinacional que se llama Chevron, que tiene miles de inversionistas alrededor del mundo que también están ganando dinero de esos litros que cargué sin necesidad de estar ahí. Yo creo que sin saber, sin saber que existe una ciudad que se llama Puerto Vallarta, un estado que se llama Jalisco, quizás no sepan que existe un país que se llama México, pero ellos ganaron dinero en esa transacción. Y así para todo. Así para todo. Cada vez, vuelvo y repito, que sale un dólar, un billete de tu cartera, se lo estás dando invariablemente a un dueño de negocio o a un inversionista. Elio, pero es que yo le di el dinero al que está ahí en la estación de servicio. Sí, pero él es un empleado. Él es un empleado. Él no es el dueño de la estación de servicio. El dinero, al final de cuentas, va a parar a un dueño de negocio o a un inversionista. Ahora que ya sabes esto, la pregunta que tengo para ti es, ¿a quién le gustaría ser estas personas? Escríbeme ahí en los comentarios. ¿A quién le gustaría ser estas personas? ¿A quién le gustaría ser un dueño de negocio o un inversionista? Héctor, Carol, Hugo, Onfrey, los que ni siquiera ponen a mí, pues ni siquiera, si no te tomas la molestia de poner a mí, pues menos vas a tomar la molestia de ser un dueño de negocio o un inversionista. Pero hoy, hoy vas a conocer el paso a paso para que tú puedas ser un dueño de negocio y que tú puedas ser un inversionista. Vamos primero a la parte de inversionista. Inversionista de qué? Del mercado de divisas. El mercado de divisas o el mercado de las monedas. ¿Qué son las divisas? Son simplemente las monedas. El dólar, el euro, el yen japonés, la libra esterlina, el peso mexicano, el peso colombiano. Todas esas son divisas. Este mercado es un mercado que mueve más de 5.3 trillones de dólares al día. Un mercado que está abierto a las 24 horas del día, los cinco días de la semana, donde puedes intercambiar estas divisas sin necesidad de poseerlas físicamente. Existe también otro tipo de mercado que es el mercado de Forex de alta frecuencia. ¿Cuál es este mercado de Forex de alta frecuencia? Es el mercado de las divisas o de las criptodivisas. Ahorita las vamos a ver. Pero que con un contrato. No comprar directamente la divisa o la criptodivisa, sino comprar contratos donde tú digas que cierta divisa o cierta criptodivisa va a subir de valor en determinado periodo de tiempo. Ese es el mercado de Forex de alta frecuencia. Existe otro mercado que está creciendo a un ritmo de un trillón de dólares al día que está preparando el futuro escenario para cómo todos manejarán el dinero. Se está volviendo la forma global de pago para comprar el día a día en todas partes donde también puedes intercambiar estas divisas. En este caso, criptodivisas sin necesidad de poseerlas físicamente. Te estoy hablando del mercado de las monedas digitales. Tú puedes invertir en estos tres gigantescos mercados y en un mercado más, en el mercado de la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuál es? ¿Cuál es la única academia de trading en el mundo donde te enseñan a invertir en estos cuatro mercados? Esa academia de trading se llama I.N. Mastery Academy. Se trata de una academia donde puedes acceder a más de 100 educadores que dan clases de tiempo completo todos los días, a todas horas, con una garantía de disponibilidad. Les puedes hacer preguntas y ellos te contestan ahí en vivo. Tú puedes crear tu horario alrededor de tu propio tiempo. Ya sea que trabajas de día o de noche o tienes dos trabajos o vives en Europa. No importa. Aquí hay maestros que también viven en Europa. Así que mientras tú estás dormido, ellos están dando clases o al revés. Así que puedes crear una agenda o un horario alrededor de tu vida ocupada. Y la compañía también tiene softwares que facilitan la inversión. Así como Uber digitalizó a los taxis, así como Airbnb digitalizó a los hoteles, esta compañía digitalizó a sus educadores. Tiene 100 educadores en vivo, pero digitalizó a los educadores también. Y las estrategias que ellos te enseñan están digitalizadas en estos softwares como el escáner armónico, DeLorean, Steady, Vibrata, Levels, Gold Cup, Bones Back, Swipe Trades, Pivots, el escáner armónico para monedas digitales, Swipe Coin y Liberty. En estas piezas de software corren más de 100 estrategias de inversión. Tan solo en Vibrata hay 70 estrategias de inversión distintas. Es decir, no tienes que estar al lado del educador para que te diga qué comprar o qué vender, que él te esté compartiendo su pantalla. Simplemente lo que él hace, la forma en la que él analiza el mercado, la forma en la que él entra en operaciones, en el mercado, todo eso ya está en estos softwares. La pregunta que comúnmente nos hacen es ¿cómo iniciar? ¿Cómo ser parte de esta compañía? ¿Y cuánto cuesta ser parte de esta compañía? Muy buena pregunta. La compañía tiene dos paquetes principales. Uno es el paquete de las criptomonedas y otro es el paquete de Forex de alta frecuencia. La inversión inicial es de 235 dólares, incluye tu primer mes. Y las siguientes mensualidades de únicamente 175 dólares. Si tú divides 175 dólares entre 30 días, estamos hablando de menos de 6 dólares al día. 6 dólares diarios que te dan acceso a 100 educadores que dan clases todos los días. 6 dólares diarios que te dan acceso a más de 100 estrategias en la palma de tu mano. En estas aplicaciones móviles tienes la 100 estrategia. 6 dólares al día que te da acceso a más de 10 clases al día para operar. Lo que hacemos es que nos conectamos con educadores, con traders que tienen una efectividad de aciertos en sus operaciones de más del 85%. Nos conectamos en clases con ellos. Ellos analizan el mercado y nos dicen qué comprar o qué vender, en qué momento hacerlo. Copiamos lo que ellos hacen y ganamos dinero. Stephanie dice, lo de las estrategias, no me queda claro dónde verlas. Eso lo vemos en IEM.Center. En IEM.Center. Ahí está Strategies. Mañana vamos a hacer una inducción para todas las personas que el día de hoy se incorporen a esta academia. Y ahí te vamos a mostrar los softwares y te vamos a explicar incluso cómo funciona cada software. Todas estas operaciones, todas estas señales te llegan directamente a tu celular a través de aplicaciones móviles como Telegram u otras aplicaciones móviles creadas por la compañía. Y la notificación de las clases en vivo también te llegan a través de Telegram. Así que tú puedes acceder a una, dos, tres o hasta las 10 clases cada día, meter operaciones con una efectividad del 85% y comenzar a ganar dinero. Más de 6 dólares al día, por supuesto que más de 6 dólares al día. Eso lo puedes ganar nada más en una sola operación de 10 dólares. Puedes ganar 6 dólares, puedes ganar incluso más. Y ellos operan 10 veces al día y 10 veces al día tú puedes copiar sus operaciones. Hay una noticia más que tengo que darte, una buena noticia, y es que la compañía tiene un plan de referidos que se llama 2 y es gratis. Así como Uber te regala un viaje cuando tú compartes que alguien descargue la aplicación. Así como Rapid te regala una comida si tú haces que alguien descargue la aplicación de Rapid. Ahí te estoy, ya valió esta presentación, ya te estoy dando una comida gratis. La compañía te regala tu educación si tú logras que dos personas se matriculen a esta compañía. Tienes 30 días completos para hacer esto. Tú inicias con 235 dólares, comienzas a meterte a las clases, a ganar dinero, comienzas a gustarte a ganar dinero, lo recomiendas a dos personas y tu siguiente mes y todos los meses subsecuentes son absolutamente gratis para ti mientras tengas a dos socios activos. Y hasta aquí es la parte de convertirte en un inversionista. ¿Inversionista de qué? Vuelvo y repito, como dicen en Colombia, del mercado de Forex, que es el mercado de las divisas, del mercado de las criptodivisas, como el Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash y muchas otras más. El mercado de Forex de alta frecuencia. Forex de alta frecuencia son contratos de inversión de divisas o de criptodivisas que tienen un periodo de expiración. Y el mercado de la Bolsa de Valores de Nueva York. Si algún día, algún día, cada cuando son las clases en vivo para operar, te voy a mostrar el calendario de clases en vivo. Te voy a mostrar este recurso. Si ya eres socio, te va a gustar. Y si aún no eres socio, quiero que sepas esto que hay. Aquí están las clases para operar en vivo. Aquí están los lunes. Tenemos con Carlos Valencia, Hugo Gómez, Jonathan Núñez, Silvia González, Jan Víctor. Nuevamente, a ver, vamos a compartir pantalla de nuevo. Aquí tenemos a Jan Víctor dos veces, Hugo Gómez, Silvia. Aquí tenemos otras sesiones especiales que hay en la mañana y en la noche. Y aquí están dos educadores más con los cuales te puedes conectar y operar en vivo. Vamos a ver cierto día. Por ejemplo, hoy es lunes. Hoy hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce sesiones al día para operar, para que tú ganes dinero. Así es como funciona eso. Entonces, esa fue la parte de ser parte de esta academia y comenzar a ganar dinero como un inversionista exitoso en cuatro mercados. No existe otra academia en el mundo que te enseñe a invertir en cuatro mercados. No existe otra academia en el mundo que tenga más de 100 educadores. No existe otra academia del mundo que tenga más de 100 estrategias digitalizadas en la palma de tu mano para que tú puedas invertir con alta precisión. Vamos ahora en la parte de convertirte en un dueño de negocio. Aquí está, cómo convertirte en un emprendedor independiente construyendo un negocio exitoso desde casa. Y es que la compañía ha desarrollado un plan, un plan de referidos. Esto fue creado por Amazon, la compañía más grande y con más valor en todo el mundo, superando recientemente a Microsoft y a Apple. Amazon creó el marketing de afiliados. Tú puedes ser un afiliado de Amazon, registrarte en Amazon y vender absolutamente todo lo que está ahí en Amazon, pero esa no es la oportunidad que te estoy mostrando. La oportunidad que te estoy mostrando es que tú refieras a esta academia. Que además de que ganes dinero operando en vivo con los traders o utilizando el software o aprendiendo por ti mismo e invirtiendo en uno, en dos, en tres o en los cuatro mercados, además la compañía te permite referir esto en grande y ganar jugosas comisiones. ¿Cuántos son estas comisiones? Si tú tienes tres socios, tres socios nada más, ganas 150 dólares al mes. Imagínate que te está dando 50 dólares cada uno de ellos. 50 dólares al mes. Ellos se están pagando y de eso que están pagando la compañía te está dando a ti 50 dólares para ti. Si esas tres personas a su vez traen a tres personas, es decir, nueve personas nuevas que tú ni siquiera conoces, son invitados de ellos con un equipo de 12 personas creado a partir de ti, gracias a ti, la compañía te va a dar 600 dólares al mes. Imagínate eso, tres que traen a tres y tú ganas 600 dólares al mes. Si tú divides, si tú divides 600 dólares entre 12 personas, es como si la compañía te estuviera dando los mismos 50 dólares de cada uno de ellos. Ya no solo, no te está costando, sino que te están pagando por aprender a invertir. Te están pagando por ganar dinero siempre y cuando refieras personas a la academia más grande y mejor del planeta. Si este equipo de 12 crece a 30 que es ya con tantas personas es lo más normal que vaya a suceder, la compañía te va a pagar mil dólares al mes, mil dólares de ingreso residual. ¿Cuál es el ingreso residual? Es el ingreso producto de haber hecho algo bien una sola vez y recibir regalías de por vida. En este caso de por vida me refiero a que de por vida tengas a 30 personas activas en tu organización y tú estás ganando mil dólares al mes. Y aquí está el resto del plan de compensación. Si este equipo de 30 se duplica y llega a 75 personas, la compañía te va a pagar dos mil dólares al mes. Cuando este equipo de 75 llegue a 225 personas, la compañía te va a pagar cinco mil dólares al mes. Cuando este equipo de 225 personas llegue a 500 personas, la compañía te va a pagar diez mil dólares al mes. Aquí ya alcanzas uno de los rangos más importantes de la compañía, el rango de Chairman 10, con un equipo de 500 personas, eres recompensado con ingresos residuales arriba de diez mil dólares al mes. Un servidor es Chairman 10, Luis Sosa es Chairman 10, Carolina Quintanilla es Chairman 10, y si sigues compartiendo con más personas, llegas a mil 250 personas, te conviertes en Chairman 25, que gana 25 mil dólares al mes, y con 2,500 personas, Chairman 50, ganas arriba de cincuenta mil dólares al mes. Alejandro Broz es Chairman 50, tiene un equipo de más de 2,500 personas, a quienes les ha dado este vehículo financiero, les está cambiando la vida, y es recompensado con ingresos superiores a 50 mil dólares al mes. Entonces, esa es la oportunidad doble que tienes el día de hoy, la oportunidad de convertirte en un dueño de negocio, y la oportunidad de convertirte en un inversionista exitoso. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Contacta, contacta a la persona que te invitó a ver esta presentación, dile que quieres ser parte de esto, que has visto de qué va todo esto, y que quieres alcanzar tu libertad financiera como inversionista. Vamos a dar 10 minutos minutos para contestar dudas que tengan las personas. Escríbeme ahí en los comentarios cuáles son tus principales dudas acerca de esto. Obviamente, se las puedes preguntar a la persona que te invitó a ver esta presentación, pero podemos contestarlas también aquí en vivo para que más personas tomen la decisión. ¿En cuánto está el dólar? Pregunta Kevin Bustos. El dólar, voy a ver aquí, solamente como referencia a una aplicación móvil que tengo. Un dólar corresponde a 20 pesos mexicanos, 20 pesos con 54 centavos, a 3.5 soles peruanos y a 3.580 pesos colombianos, a 62 pesos argentinos y 6.89 boliviano de Bolivia. ¿Alguien más tiene alguna duda? Confírame ahí en los comentarios y si ya estás listo o así no estés listo, lo que quiero que hagas ahora es que contactes a la persona que te invitó a ver esta presentación, dile que quieres ser parte de esta academia, que estás listo y que quieres alcanzar tu libertad financiera. contacta a la persona que te invitó, soy de Chile, dice Christopher soy de Chile, ¿puedo inscribirme? Claro que sí, claro que sí, Christopher, esta academia está en todo el mundo, está en todo el mundo y por supuesto en Chile también. Contacta Christopher, a la persona que te invitó a ver esta presentación, Kevin Bustos, muy buena presentación, muchas gracias, Licantario también dice lo mismo, muchas gracias, gracias a ustedes por conectarse, gracias por su atención y vamos a dejar esto hasta aquí, quiero darles una noticia, una increíble noticia y es referente a esto, tenemos un descuento masivo por parte de la compañía en la inscripción, es un descuento de 35 dólares en la inscripción, el truco es que ese descuento finaliza hoy, finaliza hoy a la media noche, entonces tú vas a poder ser parte de esta academia pagando el primer mes tan solo 199 dólares en lugar de 235 dólares, te repito, incluye tu primer mes, así que contacta a la persona que te invitó a ver esta presentación, dile que quieres el descuento masivo, que te dé el enlace especial donde tú puedes entrar el día de hoy con únicamente 199 dólares y vas a poder alcanzar tu libertad financiera con esta increíble oportunidad, Rich Jason dice, soy testigo que la academia es la mejor para aprender trading y la mejor en ingresos residuales, Carlos Herrera me inscribí hace poco, gracias a Javier Pérez, excelente presentación, gracias por toda la orientación y ayuda, qué formas de pago tiene la empresa, se puede pagar con tarjeta de crédito, se puede pagar con tarjeta de débito, en efectivo, con Bitcoin, con Skrill, los que quieran pagar en efectivo, eligen la opción de Safety Pay y ahí pueden pagar con efectivo, con Skrill, con Bitcoin, con tarjeta de crédito, cuánto más necesito para operar, puedes abrir una cuenta, hay brokers que te permiten abrir cuenta desde 10 dólares, lo importante es que tú ingreses el día de hoy, aprovechas este descuento masivo y la persona que te invitó te dé los siguientes pasos de dónde abrir tu cuenta en el broker, etc. ¿Se puede pagar en efectivo? Sí, sí, se puede pagar en efectivo con la opción de pago Safety Pay Cash, Safety Pay Cash, vas a poder pagar en efectivo. Así que contacta a la persona que te invitó y bienvenido, bienvenido a esta increíble oportunidad. Gracias, gracias a todos, mi nombre es Elio Laguna, contacta, contacta a la persona que te invitó, aprovecha el descuento masivo, vamos a dejar esto hasta aquí para que te dé tiempo de inscribirte con el descuento masivo, esta oportunidad cierra a la medianoche del día de hoy. Gracias, gracias a todos, todo lo mejor, enseguida les paso la grabación para los que la quieran. Chao.